¡Claro 1! ¡Presente! ¡Claro 1! ¡Presente! ¡Viva la lucha organizada! ¡Viva la lucha organizada! Nadie va a callar nuestra voz, compañeros. ¡Qué tanto de injusticia que la política represiva del gobierno ha querido adelantarnos como en tiempos de la colonia, en donde colgaron las cabezas para que no salgamos a las calles! Decirles que nosotros hemos superado y hemos luchado. ¡No vamos a verlos feliz! Aquí estamos las mujeres luchadoras, indígenas, campesinas. Aquí estamos por nuestros hijos, aquí estamos por nuestra agua, por nuestro alimento. Aquí estamos por nuestras abuelas y abuelos que dieron su vida por luchar, por nuestra libertad, por nuestra educación, por nuestro derecho a ser también seres humanos. Porque los indígenas, los campesinos, durante la historia, hemos sido considerados menos que nuestros compañeros animales, nuestros compañeros que dan su vida también para que nuestras formas de vida continúen. Hoy por hoy, nosotros exigimos que se nos trate como eso, como seres humanos, que se nos respete como mujeres trabajadoras del campo, que se nos respete como madres, que se nos respete como hijas de la madre tierra. Y vamos a seguir dando la cara porque nuestros hijos en el futuro puedan levantar su voz y no tengan que ser criminalizados. Aquí estamos como hombres y mujeres trabajadoras del campo y la ciudad, listos para no dejar de luchar jamás. ¡Vive el pueblo de Zaraduro! ¡Vive el pueblo! ¡Vive el pueblo! ¡Vestad inmediato para los 29 de Zaraduro! ¡Vive el pueblo! ¡Vive el pueblo! Seguimos con mucho ánimo para continuar en esta lucha. No nos han debilitado, al contrario, nos han fortalecido. Nos han llenado de irreverencia, de rebeldía para continuar en las calles. Así vamos a continuar hasta transformar este país, hasta transformar esta sociedad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!